El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, en trabajo articulado con el personal de protección a la infancia y adolescencia, Policía Ambiental y Protección a Dignatarios, adelantaron una actividad con motivo de la celebración del Día del Niño, implementando un acto de alegría y sano esparcimiento en compañía del payasito Repollito, en el sector de bloques de San Luis, en el municipio de Tuluá. Este lugar se llenó de magia y felicidad por parte de los niños quienes disfrutaron de cada segundo de esta bonita actividad. Esto se realiza con el fin de no dejar pasar la celebración de las personas más importantes de nuestra sociedad, aprovechando ese espacio para llevar un mensaje de prevención sobre el cuidado y cumplimiento de las medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 593, esto en aras de la protección de la vida e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes.